Los conectores discursivos. Aprende español nivel avanzado. Para dar coherencia y significado exacto a un texto es necesario hacer uso de partículas llamadas conectores, las cuales unen oraciones y párrafos entre sí. Ejemplos de conectores discursivos. Siempre que. Te visitaré hoy, siempre que tú me visites mañana. A menos que. No viajaré a menos que encuentre un pasaje. Ya que. No iré ya que me duele la cabeza. Aún cuando. No asistió, aún cuando insistimos en que lo hiciera. De modo que. He estudiado mucho, de modo que espero aprobar el examen. Apenas. Apenas me vio, me abrazó. A medida que. A medida que vayamos avanzando, te iré explicando. A Kristen. A. Gracias por ver el video.